¡Jajaja! se llame el arroz se llame el arroz el pecado me envuelve ¿¡Todo lréalbo! la sumencia se fue para abajo ¡Fue para abajo también! ¡Ya se llame el arroz ni si te muere! ¡Ay! 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 ¡Que bajan! ¿Todo acabamos de atascar ? No vamos a ayudar. 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 No vamos a ayudar.